Los videojuegos. Los videojuegos son la temática principal de los vídeos de este canal. Nos hemos adentrado en el oscuro mundo de Roblox, os he enseñado a jugar al LOL como Dios manda y hemos enfadado a muchos Fornite Players, entre otras cosas. En teoría, la finalidad de los videojuegos son entretenernos y evadirnos de nuestros problemas. ¿Pero tú crees que esta gente se lo está pasando bien? ¡No, Austin! ¡No! ¿Tú crees que esta persona se está evadiendo de sus problemas? No, de hecho no. Hay un tipo de videojuegos que tienen como premisa principal llevar al jugador a su límite. Dark Souls, Getting Over It, Geometry Dash o Cuphead. Todos estos juegos tienen una cosa en común. La sensación de frustración. Un bicho que te mata de dos hostias, un exceso de elementos en pantalla o caídas que te hacen perder horas y horas de progreso. Estamos en pleno siglo XXI y uno de los dilemas más grandes de la humanidad sigue siendo un completo misterio. ¿Por qué tanta gente se siente atraída por estos videojuegos? ¿Qué es lo que los hace tan atractivos? O mejor dicho, ¿dónde está mi padre? ¿Qué? Hoy estamos aquí reunidos para hablar de Jumking, un juego de plataformas ya jugado por gente conocida en el mundillo de internet. La premisa principal es que eres un caballero y tienes que llegar hasta la Traducida al español como La Buenorra. Bueno, pero un juego de plataformas en el que tienes que salvar a una princesa ya está muy visto, ¿no? De hecho, la mayoría de los juegos de Mario van sobre eso. Bueno, pues déjame que te diga, querido amigo, que está usted muy equivocado. Jumking no es un juego de plataformas cualquiera. Jumking es una herramienta para forjar tu paciencia. Mecánicamente no tiene ningún tipo de complicación. Eres un caballero con botas de Amobus. Y bueno, tienes que saltar de plataforma en plataforma hasta llegar a la princesa. Facilito, ¿no? Si no fuese por unos pequeños detalles. El sistema de salto consiste en mantener el espacio pulsado. Cuanto más tiempo, más señalará la barra. Y por lo tanto, más lejos llegarás. El salto no se puede controlar en el aire. Una vez haya soltado el espacio, la suerte está echada. Tampoco hay ningún tipo de checkpoint. No hay absolutamente nada que te impida tener un mal salto y perder 5 horas de progreso. Y por último, la barra esta para medir la potencia del salto no existe. En plan, la he puesto yo para representar el concepto, pero no existe. Así que la forma de medir la potencia de los saltos es mediante tu memoria muscular. Por lo que el verdadero reto no es llegar a la princesa. El verdadero reto es no desinstalar el juego cada 5 minutos. Efectivamente, podríamos decir que nos encontramos ante el Dark Souls de los juegos de salvar princesas. Bueno, pero realmente no es tan difícil. Yo me he pasado el juego en menos de 5 minutos. ¡Qué bien, tío! ¡Oye, qué bien! Esto, ¿qué te iba a decir? Así. ¿Y tu madre qué tal mea? Así que, sin más dilataciones. Abrimos el juego y suena esta música. Que tal vez para vosotros no signifique absolutamente nada. Pero para mí es lo que viene antes del sufrimiento y la agonía. Las decenas de veces que he pasado por este menú han hecho que esta canción sea la banda sonora de mis pesadillas. Empezamos y nos encontramos con este señor con una cantidad de texto bastante aceptable que nos dice que si queremos ir a por la buenorra. Hombre, como querer, la verdad que no quiero. Curiosamente, no hay ningún tipo de canción de fondo. Lo único que se escucha es el sonido ambiente y el ruido desagradable que haces cuando saltas y te chocas. La primera fase, o sea, la fase del bosque, no creo que sea muy complicada, ¿no? En plan, por el hecho de no frustrar al jugador y que acabe dejando el juego al principio. Vale, salto por aquí. Otro por aquí. Salto full por aquí. Bueno, supongo que al principio será normal fallar y eso, hasta que tenga los saltos más mecanizados. Full derecha. Uy, vale, vale. A ver, otra vez. Vale, vale, coño, venga, venga. Ah. Un toque, un tap al espacio y ya está. Joder. Vale, un salto cortito. Bueno, venga, venga, coño, que es el principio, que no pasa nada. Mediano. Largo. Largo. Un toquecito. Se supone que esta es la fase más fácil del juego y no es broma si os digo que quiero salir a la calle a cometer 35 homicidios. Pero aún así, después de dos horas jugando para pasarme no más de siete pantallas, repito, después de dos horas jugando para pasarme no más de siete pantallas, he conseguido llegar a la siguiente fase. Así que estoy muy feliz por no haber desinstalado el juego todavía. He vuelto, he vuelto al principio, he vuelto al principio, después de estar dos horas, dos putas horas jugando a esta puta mierda de videojuego. Estoy, eh, al límite. Pero si creéis que la fase del bosque saca lo peor de un ser humano, os presento a la fase del desagüe, con un agujero que si fallas en algún momento, te hace caer de nuevo constantemente a este punto. Así que preparaos para ver esta pantalla muchas veces. Por favor, no me jodas, tío. ¿Cómo vas a hacer eso, tío? ¿Cómo puedes ser tan miseria humana, tío? Es que esto me da un miedo, tío. Es que se puede ser tan cerdo, tío. ¡Joder! ¿Pero cómo? ¡Ya vale, por favor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Siguiente fase. Vale, parece que ya, por fin, he llegado a una zona segura. Si no fuese por esa caída de la izquierda, que no me hace ni puta gracia. En este punto, no sé cuántas horas llevaré jugando, pero más de 7 y de 8, seguro. Y esa es una de las cosas que te hacen mantenerte enganchado a este tipo de juegos. Que empiezas así, de chill, tal, y cuando te quieres dar cuenta, ya llevas un huevo de tiempo jugando. Y claro, ¿cómo voy a dejarlo ahora si ya le he echado un huevo de horas? Así que eso, sumado al hecho de ir sintiendo la sensación de superación al ir alcanzando zonas nuevas, aunque luego te caigas y pierdas todo el progreso. Pero bueno, ya sé cómo es lo que hay más arriba. Solo tengo que volver a subir para seguir descubriendo más. Y así es como acabas perdiendo tu alma por un videojuego que no te va a aportar absolutamente nada. Aparte del deseo de que el creador muera virgen y sin sentir un ápice de cariño humano en sus carnes. Así que nada, un saltito mediano por aquí. Vale, después de caer, no sé, 40 veces al desagüe, conseguí encontrar una zona oculta. Al parecer, el juego tiene varias rutas alternativas que te llevan a diferentes buenorras. Lo recomendable, lógicamente, es hacer primero la ruta principal, ya que es la más fácil. Pero a mí nadie me había explicado eso. Y yo, claro, inocentemente, pues entré. Y poca broma, que estuve 4 horas y conseguí avanzar bastante. Hasta que dije, vale, es un poco raro que esto sea tan difícil. Entonces me fui a Reddit y efectivamente leí que esa era una ruta alternativa. Y que lo recomendable es hacer primero la ruta principal. Así que nada, otra vez para abajo y a volver a la ruta principal. Pero bueno, si hay algo bueno que sacamos de esto, es que después de estar 4 horas en una ruta considerablemente más difícil, ahora tengo mecanizados mucho mejor los saltos. Así que supongo que la ruta principal será un paseíto ahora, ¿no? ¿Nos dejamos caer hasta ese saliente de ahí abajo? Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar, ¿a quién le hicieron la broma? ¿Con quién bromearon? ¿O en un todo? ¿Dónde está el propósito objetivo de hacer esto? Después de esto, os podría decir que he apagado las luces de mi habitación y me he sentado en una esquina en posición fetal mientras lloro desconsoladamente. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. Pero luego dije, ¿realmente voy a dejar que unos píxeles me enfaden? Así que me senté otras 8 horas en el ordenador y durante ese tiempo pasé por una zona en la que tenía que saltar a un mástil muy fino de una bandera. Otra zona que era exactamente lo mismo pero en vez de con 1, con 3. Una fase de nieve en la que hay corrientes de aire que afectan a tus saltos haciendo que la memoria muscular que habías ido obteniendo para los saltos se vaya a la mierda. Bueno, y otras muchas guarradas que solo una persona con una psicopatía apática podría crear. Hasta que por fin, después de todas las horas que llevo jugando, consigo llegar a una verdadera zona segura, sin trampa ni cartón, ninguna caída, ningún agujero, nada. Bueno, sí, la única forma de caer es si yo voy andando directamente hacia ese agujero. Cosa que obviamente no voy a hacer, ¿verdad? No voy a hacer eso. ¿No? No hay huevos. No hay huevos. No hay huevos. ¿Y si lo hago? ¿Y si me tiro? ¿Y si me tiro por los jajas? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? No hay huevos. ¡No hay huevos! Shh, calla, 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 ¿eh? ¡Cállate, por favor! Y sube para arriba. Vale, aquí ya no solo tengo el alivio de estar en una zona segura y que es totalmente imposible que vuelva a caer a la alcantarilla, sino que esta parte de las lámparas es literalmente un patrón fijo de saltos largos y no hay forma de fallar. Salto largo y rebote. 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 Salto aquí. Salto aquí. Y salto aquí. Bastante easy. ¿Que me caigo en este salto? Bueno, no pasa nada porque lo de abajo es muy fácil. ¿Que avance un poco más y me caigo en este salto no una vez, ni dos, ni tres, sino un huevo de veces? Bueno, no pasa nada porque lo de abajo es muy fácil. ¿Que consigo llegar a la siguiente zona pero me resbalo constantemente porque el puto suelo es de hielo? Bueno, no pasa nada porque lo de abajo es muy fácil. ¿Que consigo pasarme la zona de hielo sufriendo como un desgraciao y consigo llegar a la última zona pero me caigo en un saltito de mierda? Bueno, no pasa nada porque lo de abajo es muy fácil. ¿Que fácil es lo de abajo? ¡Que bien me lo paso! ¡Jugando a este videojuego! ¡Por favor! ¡Ayuda! Vale, si tío, es una mierda esa parte. Pero al final, ¿qué pasa? Bueno, pues al final consigo llegar a la última pantalla. Y estoy a punto de alcanzar a la princesa. Y joder, llevo muchas horas echadas a este videojuego. Es totalmente imposible que falle este salto. ¿Verdad? ¿Qué os pensabais? ¿Que iba a tirar de recurso cómico fácil fallando el salto, o no? Pues no, no soy así de básico. ¡Uff! ¡Ya está! Es real esto que está aconteciendo. Me acabo de pasar jumping en serio. Thanks for playing. No, 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 no. Gracias a ti por contribuir al deterioro precoz de mi salud mental y hacer que a corto plazo vaya a necesitar ayuda psicológica por estrés postraumático. Está bien el Jump King. Eso sí, bromas aparte, hay una cosa que saco en claro de este juego. No voy a volver a tocar un videojuego de este estilo en mi vida. Así que, si me disculpan, procedo a... CoaropeHopoGood CoaropeHopoWe CoaropeHopoDe CoaropeHopoN CoaropeHopoDe ¡Suscríbete!